Gracias a Dios que nos ha llovido, pero a pesar de la lluvia, en el cerro no ha hecho mucho efecto, estamos bien limitados de agua. Ya a mediodía se puede ver que casi vamos quedando en cero. Ahorita, en la mañana, cuando hacemos tomas, a veces que vamos en la mañana se mira un poco limitado, no digamos a mediodía, pero bueno, gracias a Dios que tenemos esta cantidad y con eso podemos surtir. En cuanto a lo que es mantenimiento, Javier, sí, tenemos poco personal, pero con ese hemos estado haciendo todo lo que podemos y nos hemos dado abasto porque sí se nos dan problemas a diario, ya hoy ya se puede resolver una parte por las Miraflores, por la Jacobo, también resolvimos otro por allí por la Conquista, que estaban derrames que amanecen el siguiente día y ya se les dio respuesta a algunos. ¿Qué pasa en Colonia Betania, Germán? Me dicen en los triángulos, han habido algunos problemas. Bueno, lo que pasa es que trabajamos con un tanque recuperado, que es el de Sabaneta, y nosotros le damos agua por horas a las colonias para poder llegar a todo. Entonces, en Betania les tocan tres horas de agua, pero ahorita lo que hemos hecho es dividirla en hora y media a un sector y hora y media a otro para que pueda tener presión, porque cuando la ponemos las tres horas se va toda al sector de abajo. Ahorita eso es lo que hemos hecho y hay un sector de que no le está cargando agua, o sea, aducen de que no les llega. Pero aún así estamos haciendo la limpieza de la tubería lavada, lavada, no sopleteada, sino que lavada, para poder ver dónde nos llega compresión por obstrucciones. ¿Eso es lo que está afectando más? Eso es lo que nos afecta más, cuando hay obstrucciones. ¿Por qué hay obstrucciones generalmente? El sedimento, como es una tubería que es recuperada, llega a tiempo que se queda seca. Por ejemplo, damos tres horas de agua y de ahí el demás tiempo está seca. Entonces, el agua que quedó ahí se va sedimentando. Más que todo en Betania, donde se da en esas situaciones es donde más bombas hay. A veces me dicen ayer que hay casas que tienen hasta dos, una sola casa, entonces se vuelve bien complicado, porque también yo le explicaba la vez pasada, cuando teníamos problemas en la Miranda Quesada, que ahí tenían una bomba, en la Miranda. Luego la tenían una bomba para andarla poniendo de casa en casa para llenar las pilas. O sea, llenaban una, la quitaban y iban a... ¿Por un negocio? No, no. Como vecinos lo hacían, en todas las cuadras lo hacían. Y era bien complicado que alguien las fuera a quitar, porque lo que hacían era un favor entre vecinos. Era bien complicado y nadie lo iba a quemar uno al otro. Bueno, aquí hay sanciones que los tienen que aplicar la jueza de policía, con la misma policía municipal ir a decomisar la bomba, se le decomisa la bomba y se le aplica una sanción. ¿Es tan relajado en ese aspecto, Germán, tomando en cuenta que debemos ser justos con los demás, que no aprecian este vital líquido? Eso se debería hacer, lo que pasa que no se, bueno, no se ha sentado un precedente para que los demás sepan de que se está trabajando en eso. Ahorita solo tenemos el problema netamente con bombas, con la Betania y una parte de la Universitaria 2. Renan Vázquez de la exposición de imágenes, soy Carlos Javier Espinoza, regresamos a Estudios Centrales.